Empieza ahora De azul a azul, es el techo Si queréis empezar en los azules Meter otra conecta en los azules Si, si Si, si No, no, no Vamos muy lento Vamos, vamos Y vosotros, quitaros más para allá. Más para allá. Otro. Venga, rápido. 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 Un momento, poneros enfrente uno de cada uno. Poneros enfrente. Enfrente. Vosotros, aquí, enfrente. Ahí no. Aquí, aquí. Ya ha acabado, perfecto. Venga, poneros enfrente y decirles lo que tiene que hacer. Leerlo es muy bueno porque se entiende. Está bien escrito, creo. Ahora, con la derecha, ticlo, dentro, fuera. Una bola, mano derecha. Una mano, dos bolas, dentro, fuera. Una mano, dos bolas, dentro, fuera. Está grabado. Ahora, con la derecha. Después, después las dos. Ya. Ahora lo digo con la otra mano. El frente de cada uno. Una bola, con dos manos, las tres, tene, 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 tene. Ya. Ahora las tres. Es como el redor, pero con otra más. Es el único momento. Esa es la suerte, es cuando vaya a llegar la onda. Ahí. Vamos, vamos. Ahora, simple, dentro, fuera. Vamos. Ojo. Ya está, ya está. Estás parado. Ahora, botando. Con la mano derecha. Un rebote, mano derecha. Un rebote, mano derecha. Bueno, no te has fallado. No te has fallado. ¿Cómo falla en pista, tío? ¿Cómo? No, no, no. Es que hay un momento que ya se te acercaron. No te has entrado. Basta, bien. Basta, bien. Basta, bien. Basta, bien. No te has fallado. ¿Cómo no te has fallado? No te has fallado. Sí. No te has fallado. No te has fallado. Está toda simultánea. La cara más... Dentro, fuera, con una mano. Ahora es con la izquierda. ¿Para contra el para ti? Sí. Ahora es con la izquierda. Intenté dejar la palma para abajo. Me cambia entre derecha e izquierda. Si empiezas con la derecha, si la haces con la derecha, luego la haces con la izquierda, ¿sabes? ¿Qué es lo último que ha hecho con las dos? Pues ciclo, fuera, dentro. Ciclo, fuera, dentro, con la derecha. Ah, pues hazlo. Venga, eh. Venga, eh. Vota uno y cuando vaya a llegar a la otra mano, soltale la otra. No le echa. No, esto va a ser. Venga, concéntate, concéntate. Agacha así un poco la piel. Si presiona así un poco la piel y te acercas más, es con la más fácil. Aló, aló. Por probar. Ahora sí ciclo, fuera, dentro. Ahí, buena, 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 buena. Tú vas a llevarlo como puede. Ahora... Ahora, con la izquierda. Ahí es, ¿cuál es? Ahora con la izquierda, Rafa. Una mano, dos pelotas, ciclo, fuera, dentro. ¿Ya? Ha hecho uno. No sé si es así, eh. Aquí creo que se coge en el pavado. Es que así me suena. Ya. Ahora con la izquierda, paramos. Votando a la izquierda. Agachale, agachale un poco. Y la otra. Ahí. Después de soltar la otra, a ver. Síguro. 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 Ahí, ahí. Ahora. Ahora sí, Rafa. Ahora síguro. Ahora síguro. Ahora síguro. Síguro. Y con la derecha, recepciones con una mano. ¡Buena, buena, buena! ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora es con la izquierda. Sí, no es para ir. No es para ir. No es para ir. No es para ir. No es marrimos. Vamos muy lento. Así, lenta, eh. Vamos, marrimos. Fue una mano Fuera adentro, fuera adentro De fuera para adentro Venga, otra, otra, venga Ahora arriba No, no, esos títulos fueron a veces de una bola No, por la izquierda, no No hay mucho más pantalla Tres bolas, recepciones En el suelo Ah, pues no Ah, pues no Lo mismo como te lo ha hecho Va, la pregunta sí Si creciera un poco la rodilla más fuerte Venga más rápido Venga rápido, más rápido, vamos Ya está llegado Otra Eso sí te salía bien Sí, por lo menos Ahora con las dos Jotando A ver, dos Lo único que es que se envuelve a dar la chatura Es que no, no Lo vuelve 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 Dos bolas con dos manos Alternativo Un poco menos Dos bolas con dos manos Alternativo Ahí, bien Rafa Venga, vamos Un intento Venga, otro Vamos, rápido Venga, rápido Venga, dos centros De dos centros De nuevo Cuántas no lo han hecho No, no, te ha equivocado Te ha equivocado Ahora Dos bolas en la mano de ella Ciclo, dentro, fuera Dentro, fuera Venga, otro intento A otra, otra, otra Ahora lo mismo Ya, ha fallado Ha fallado Ahí mismo con izquierda Dentro, fuera A otra, a la izquierda Ahora, ¿sí? ¿Otra? Acá Ah, pero me necesito A mí antes La del tanto con la con mano Ah, bueno, claro Lo he hecho Lo que... Ahora, ¿sí? Ahora con la tres ¿Tienes que soltarla controlando Donde va? Sí, va bien Ah, verdad Ahora No, no, no Te quedas dado con botes 30 botes con la derecha Pero en el botes No Al menos Sí Pero tiene tiempo ¡No, no, no, no! Están los cinco, ¿no? Sí. Manu, ¿está hecho? Sí. Bueno, no va. Adelante, Mativo. Bueno, no hay poco tiempo. A ver, ¿cuántos? Por favor. Ahora ciclo, fuera de esto. Con una mano. Y tapo ahora. Muerto médico ese, tío. Buena, buena, ahorita, va. Ahora. Para el izquierdo. Ahora con la izquierda. Diclo fuera de esto con dos goles. Tres goles, tres goles, rebote. Tres goles, rebote. Votando. 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 Se cuenta gofano. Por favor. Gracias. Bien. Tres goles. Tres goles.